Nunca quiero estar solo, 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 solo Contigo lo tengo todo, me gustas tú Tú eras una demonia hasta que te puse mi crew Esas noches de sexo, cuando chingábamos por el espresso Recuerdo cuando te lo metí en el primer beso This is the remix Lo conocí en Navidad y a po' le puse a Mary Pa' los tiempos el Black Betty Camisita larga combinado con los Sperry Estuve detrás de ti como un teleférico Hasta me puse ready pa' que sea mi rirri Como la de John Mico Y si tú eres Billy En damas de esos labios lesbicos No, 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 no Yo nunca te voy a compartir mi amor No, 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 no Quiero que nos vean y digan tú y yo somos gold Cuando le di, no se quejó Yo pensaba que el bellaco solo era yo Pero no, 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 no Mami, no, 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 Ella se arrodilla y parece que canta Quiere chingar conmigo cuando se levanta Todo el mundo piensa que ella es una santa Pero es puta conmigo Se pone la camisa corta porque sabe que me encanta Como se ve la pantalla y el ombligo Lo que tengo contigo en otras no lo consigo Mami, ve y dile a tu mai que hoy tú llegas tarde Que nos vamos en un vuelo directo a Marte Yo contigo a capela y que Dios nos guarde Sé muy bien que hay par de locos que te tiran Pero nadie te parte como yo Desde la primera vez que se nos dio Tú no querías enamorarte y sabes que tampoco yo Hasta que te lo di en cuatro el sistema me resetió Si, la nalga no cabe en el gym como Dova Si te lo quito voy a dejártelo adentro preso Flow Kodak Tu cara de bad bitch, nena mala, sé que me corra No vengas mañana, vente ahora Eso no cabe en los jeans como Dova Si te lo quito voy a dejártelo adentro preso Flow Kodak Tu cara de bad bitch, nena mala, sé que me corra No vengas mañana, vente ahora No, 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 no No, 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 no Yo nunca te voy a compartir mi amor No, 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 no No, 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 no Quiero que nos vean y digan tú y yo somos call Cuando le di, no se quejó Y yo pensaba que el bellaco solo era yo Pero no, 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 no No, 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 no Mami, no, 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 no Como yo no lo he hecho el solo machega La copa te vino pero de botella Me acabo de ir y maíz se llega La reina de mi punta como en la mega Por como se monta, monda Con ella no hay luces como una rotonda Mami te voy a dar duro como ya el bonta Ocho y larga fue la corta Mi nena es mi Opa, ojo Blanquita bicha quiere con su caco El trajecito con los panties Con la Nike Siempre Whitey Lo de nosotros todo pastel Somos Mikey Pero con interés Yo era lo que buscaba cuando vi sus pinteres Ya tengo más rap pero ya soy sus títeres Se está acabando el año y tengo que decirte que Lo conocí en la vida Yo siempre seré tu loquito y tú mi loca Que conmigo siempre te le bajas y después flotas Solo tocas tierra cuando estás con notas Hype Tú vas a ser mía aunque te hizo tu pay Me gusta este porque te quedo Versailles Lo que te tira Mary, prima goodbye Lo conocí en la vida Lo pudo, le puse a Mary Pa' los tiempos del Black Betty Camiseta larga combina con los desperis Estuve detrás de ti como un teleférico Hasta me puse ready pa' que sea mi riri como la di yo mico Y si tú eres baby Pues dame esos labios les pico No, 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 no No, 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 no Yo nunca te voy a compartir mi amor No, 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 no No, 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 no Quiero que nos vean y digan tú y yo somos un gol Cuando le di, no se quejó Yo pensaba que el bellaco solo era yo Pero no, 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 no Mami, no, 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 no Día 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 It's the remix J+, we never Dime Randy no está loca Día 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 Gracias.